Gracias, Raquel. Escuche esto, ponte al día. Así se llama la campana, la campaña de vacunación a nivel nacional que inició hoy. Las autoridades de salud tienen como objetivo iniciar y completar esquemas de vacunación en toda la población, pero eso sí, con énfasis en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. Estas vacunas son para controlar todas aquellas enfermedades prevenibles, por ejemplo, tuberculosis, rotavirus, tétano, entre otras. Vamos a nuestro primer corte comercial, ya viene contando historias y mucho más. No le cambie, por favor.